En conferencia de prensa, autoridades universitarias y provinciales anunciaron la realización del Cuarto Congreso Internacional del Gran Chaco Americano. Celebrar la institucionalidad, poder organizarlo como sistema integrado de ciencia, innovación y tecnología, junto con las dos universidades, la Universidad Nacional, la Universidad Católica y los dos organismos autárquicos nacionales, el INTA y el INTI. Bueno, este Congreso siempre representa un gran desafío. El Gran Chaco son 11 provincias, no Anea, Bolivia, Paraguay y Sur de Brasil. Y aquí se abordan las temáticas más relevantes que están muchas veces en disputa, en conflicto, con sus desafíos, con sus oportunidades. Y básicamente se abordan temáticas vinculadas al ambiente, al agua, al territorio, a las dimensiones de la sustentabilidad. Hay aspectos económicos, sociales, técnicos productivos y también políticos institucionales. Como institución participante de este sistema integrado de ciencia, innovación y tecnología, queremos invitar a todas las comunidades. En este caso queremos invitar a la población en general, digamos, no solamente lo académico, de que por sí normalmente presentan trabajos científicos que hacen al desarrollo de la provincia, que es nuestro principal objetivo como sistema integrado, sino también a toda la comunidad en general, a los sectores sociales, a las organizaciones de base, a las comunitarias, digamos, a las entes gubernamentales, a los municipios, a las comisiones municipales, para que entre todos discutamos hacia dónde vamos como provincia, hacia dónde va el desarrollo de la provincia. Quisiera invitar a detencionistas, a técnicos, a los investigadores, a los docentes, a los docentes de las escuelas, a los estudiantes, en fin, al público en general para que nos acompañe en esta cuarta edición y que tenga el éxito que se merece y que contribuyamos al desarrollo provincial. Desde la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, junto al Servicio Alemán de Intercambio Académico, se organizó una noche de cine alemán junto a docentes y estudiantes. En la universidad se dicta cursos de idioma alemán que son gratuitos para todos los estudiantes y docentes de la universidad. Se dictan a través de la Facultad de Ciencias Exactas. Son dictados por dos profesores que son designados por el DAD. Uno de los profesores es el licenciado Diego Wilde y el otro es la profesora Julia Ir. Prevemos para el próximo año de poder desarrollar al menos cada dos meses una función de cine alemán para que vayan todos los interesados. Y bueno, nosotros tenemos aquí muchos estudiantes interesados en el idioma alemán. Somos el semillero. Hay muchas convocatorias que se dictan a través o convocatorias que se abren a través del DAD, para lo cual tienen que saber alemán, al menos un nivel B1. Significa tres años de estudio de alemán. Así que acceden a buenas oportunidades que el gobierno alemán paga, digamos, para poder estudiar, hacer cursos incluso de grado, de posgrado, doctorados, etcétera, que salen con frecuencia a las convocatorias. Se llevó adelante una capacitación organizada por el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santiago del Estero, con el acompañamiento del área de egresados y entidades profesionales de la UNCE. Se debatieron temas en torno a distorsiones de precios de mercado, como así también el presente y el futuro del corretaje inmobiliario. El motivo de esta reunión es una charla que va a dictar el señor Javier Grandinetti. Javier es corredor inmobiliario, arquitecto y, bueno, muy reconocido en nuestro juro a nivel nacional e internacional. Y, bueno, tiene una vasta trayectoria en el juro inmobiliario. Y lo que nos preocupa es la distorsión de precios que observamos en el mercado inmobiliario, tanto en venta como alquiler, y el futuro del corretaje inmobiliario, entendiendo cómo, qué es lo que nos está demandando la comunidad, qué espera de nosotros, y qué herramientas vamos a tener que desarrollar para dar una acabada respuesta a esa demanda. Hoy el mercado en Argentina creo que tiene una amplia demanda a satisfacer, pero tenemos que sincerar precios, y esto no quiere decir bajar, sincerar, porque ya en esta distorsión hay precios que están bajos, pero el comprador piensa que están altos. Digamos, el comprador no tiene certeza si está comprando bien, y el vendedor no tiene certeza si está vendiendo bien, y eso es obligación de los corredores. Tenemos que empezar a dar certezas en el mercado. ¡Gracias!